¡Hola! ¿Qué tal? En el vídeo de hoy vamos a hacer una manualidad navideña. Ya muchos de vosotros conocéis mi debilidad por el reciclaje y la Navidad la verdad es que es una época perfecta para utilizar estos materiales. Así que quedaos que os pongo el vídeo. Chapas de tu bebida o refresco preferido, una bola de porespan del tamaño que te guste, un par de alicates, brochas y pinturas en spray y barniz. Vamos a ir doblando esta parte de la chapa hacia afuera con el alicate. Y así lo que conseguimos es que nos quede más plana. Ahora haciendo fuerza con los dos alicates, doblamos la chapa por la mitad y arlachamos. Y ahora volvemos a doblar otra vez. Esto es lo que tenemos que tratar de conseguir. Podéis sacarle un poquito el filo hacia afuera y creerlo como un volante. Y tendremos que repetir esto con todas las chapas que vayamos a necesitar. Ahora vamos a poner la bola en algún objeto para evitar que se nos mueva la pistola. Y con la pistola de silicona vamos a ir pegándole todas nuestras chapitas. ¡Gracias! 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 Una vez hayamos cubierto por completo la bola con nuestras chapas, vamos a decidir si la vamos a dejar así tal como está o la vamos a pintar. Si la vais a dejar así y que se note que es un trabajo reciclado y queréis que se vean que son chapas de refresco o de alguna bebita, os aconsejo que antes de comenzar a pegarla le deis una capita de pintura a la bola de porespan. Como ya si sabéis como queda, yo la mía la voy a pintar. Y voy a utilizar pintura en spray aunque también podéis utilizar pintura acrílica de manualidades. Y le daremos una capa o dos según sea necesario. Una vez la pintura esté seca, podéis decidir también si lo vais a dejar así o le vais a dar un aire más navideño. Yo le voy a pintar los bordes con pintura dorada con la técnica del pincel seco. Así que vamos a ir tomando un poco de pintura, le quitamos el exceso y lo vamos a ir aplicando sobre la bola a pequeños toques. Cuando ya la tengamos como nos gusta, antes de darla por finalizada, le vamos a dar una fina capa de barniz brillante en spray. Pues ya veis como queda. Es increíble que con este tipo de material haya salido esta preciosidad. No os aconsejo que la colguéis del árbol a menos que sea un árbol bastante, bastante grande y bastante fuerte. Si la vais a colgar, os tenéis que acordar de introducirlo a lo que es un cordoncito antes de empezar a pegar lo que son las chapitas, ¿vale? Me encanta. En fin, que espero que os haya gustado mucho y que lo hayáis disfrutado y también que os animéis a hacerlo porque el material la verdad es que es muy muy asequible y como veis el resultado es espectacular. Así que me marcho y espero veros a todos en el próximo vídeo, ¿vale? ¡Adiós! ¿Te apetece quedarte a ver algunos trabajos navideños hechos con materiales reciclados? Pues aquí te dejo unos cuantos. Si estás desde un ordenador, solo tienes que elegir la foto que te guste y pinchar con el ratón sobre ella. Si estás desde algún dispositivo móvil, busca los enlaces que te dejaré debajo del vídeo. No te olvides que puedes seguirme en mi página de Facebook de Cosas Maribel. Pásate por allí y dale al me gusta. Te estaré esperando.